Durante una conferencia realizada en Quito, el ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Carlos Pérez, presentó el contenido de la política pública minera y los resultados de la evaluación económica preliminar del proyecto minero Cascabel, a representantes de empresas que operan proyectos de gran minería y de mediana y pequeña escala y de gremios relacionados al sector. El secretario de Estado destacó la inversión para el desarrollo del proyecto Cascabel, que genera actualmente 500 empleos directos, y el compromiso del gobierno nacional para el impulso de este sector bajo estrictas normas ambientales y sociales. Estamos hablando de un proyecto de porte mundial, ya nos han dicho que somos número uno y número 5, dependiendo si es oro o cobre, en minas subterráneas, y alrededor del número 8 en el total de la minería en el mundo. Para René Ayala, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador, el eje de la política pública minera sobre la investigación y el desarrollo, es una gran oportunidad para los estudiantes de carreras afines a la minería. Por otro lado, los empresarios reconocieron el trabajo del gobierno nacional para impulsar al sector minero desde todos sus regímenes. Agradecer que el gobierno nacional, el señor presidente de la República, el vicepresidente en Zamora, ya lo dijo, es un pilar fuerte para el desarrollo del Ecuador, es un pilar fuerte porque necesitamos más recursos para mucha inversión. Esta conferencia es la cuarta realizada sobre temas relacionados a la minería, impulsando el diálogo entre los diversos actores relacionados al sector. El gobierno de todos.